Quería compartirles este video, es un video corto pero quiero compartirles una idea que tuve para organizar mis moldes Puede que haya muchas personas a las que ya se les haya ocurrido esta idea, que ya lo hayan hecho así pero pues no sé, yo hasta ahora no lo he visto, que lo hagan de esta manera, pues lo he visto de maneras parecidas pero no de esta manera que les voy a enseñar y me imaginé que como yo debe de haber mucha gente que mantiene sus moldes archivados, pues arrinconados por allá en una caja y que cuando uno va a buscar es un desastre, bueno yo me imagino que es terrible y sé que no soy la única, eso sí lo puedo tener por seguro porque de por sí las personas que platicamos la costura y todo eso, tendemos a que el taller se nos vuelva un caos, un desorden horrible entonces por eso dije no, esto lo voy a compartir porque puede haber mucha gente a la que le puede servir esto yo por ejemplo, aquí les dejo una fotografía de como tenía mis moldes una parte, porque otros ya los había sacado y se me ocurrió hacer el video cuando ya iba por la mitad siempre hago lo mismo, cuando voy en la mitad digo bueno, yo debería de grabar esto y de mostrarse a los suscriptores pero bueno, cuando ya he hecho una parte hubiera sido bueno que le hubiera mostrado el desorden de moldería que tenía desde el principio pero pues como ahí caí en cuenta cuando ya había organizado la mitad de los moldes pues entonces solo puede tomarle foto a una parte acá les dejo la foto para que vean como un arrumace que tenía de moldes entonces ahorita que vamos a hacer, vamos a ponerlos de una manera que nos quede más fácil de buscar yo siempre los mantenía en una caja y era terrible porque en esa caja me tocaba sacar, bueno, unos de encima de otro, otros de encima de otro para buscar abajo donde estaban entonces yo dije, bueno, yo creo que la manera más fácil es que yo pudiera ir pasando los moldes pero que no estén unos encima de otros, porque entonces pierdo tiempo entonces dije, no, lo bueno sería que estos moldes estuvieran colgados pero yo dije, pero para poner ganchos en la pared, contra la pared y empezar a colgar eso por toda la pared del taller, tampoco me gustaba pues resulta que mi hermana tenía por allá un, 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 como donde cuelgan la ropa, un rack donde cuelgan la ropa, ella me dijo, si quieres te regalo ese rack entonces yo le dije, ok, me sirve, excelente entonces ahí cuando se me curró la idea, dije, es perfecto para pues colgar unas cositas que no tiene para arreglar y mis moldes, mucha gente tiene un rack en sus talleres de movistería voy a ponerles otra foto aquí para que vean que es un rack esto lo tiene mucha gente porque es donde cuelgan sus prenditas que le mandan a arreglar o prendas que van haciendo, que van elaborando, los que confesionan, vestidos de fiesta, lo que sea entonces es muy fácil de que puedan tomar esta idea y si no lo tienen, pues hay muchas maneras de hacerse, lo pueden hacer en PVC, en internet hay muchas ideas de cómo hacerlo en PVC lo pueden mandar a hacer a un carpintero con maderita barata, en una empresa de metálicas bueno, o colocan dos cortineros al lado y al lado de una pared pueden colgar dos tiras del techo y colgar un palo entonces sin más preámbulos y tanta tabladera, vamos a mostrarles que vamos a necesitar para dejarlos bien organizaditos, lo único que necesitamos es bolsas plásticas transparentes estas son unas que son como elásticas, que uno las estira y como que tienden a estirarse pero para los moldes me encantan unas que suenan como durito que parecen como si fueran como ese papelillo plástico como el de hacer cometa, así ellas suenan, así como muy sabrosito estas me encantan para guardar moldería yo las compro, vayan a donde venden insumos de bolsas, de bolsas para basura, de plásticos hay almacenes dedicados solamente a los plásticos acá por ejemplo, venden estas bolsas en la misma parte donde venden el icopor o el telcopor ellos venden por 100 unidades y te sacan muestras te muestran todos los tamaños de esta, te muestran otras más grandes, te muestran pequeñas entonces que puedes hacer, puedes comprar 100 unidades de la pequeña, 100 de la mediana y 100 de la grande porque según tu molde, el tamaño de unas que son unas tanguitas, entonces la meten las chiquitas si hay moldes medianos, pues en la mediana si hay molde grande con vestidos de fiesta y todo eso con esas faldísimas pues entonces se utiliza la bolsa grande a mi estas, ya les digo cuánto mide, 40, mide 40 por 30 40 por 30 centímetros acá son alargaditas, 40 la parte más ancha que es por donde entra y 30 centímetros estas por ejemplo, 100 unidades me valieron 7500 pesos colombianos cuánto sería eso en dólares, pues para mi eso sería como casi 3 dólares como 2 dólares y algo, eso serían dólares pues para que lo comparen con la moneda de su país entonces con 2 dólares y algo ustedes compran 100 bolsas de esas eso vale acá en mi país, no sé en el de ustedes, puede que valga menos más, puede que valga menos estos cositos, acá los venden donde venden como patas donde venden patas para mesas, donde venden tubos para cortina venden estos cositos esto es, mira, esto es como un arito y se le abre el cosito y se puede volver a meter creo que es como a 100 pesos cada uno o a 200 pesos cada uno, algo así esto es muy barato, 200 pesos colombianos vayan a google y convierten también pueden utilizar estas que son de las cortinas de baño estas las encuentran mucho por ahí también en un dólar yo utilicé estos porque de estos tenía mucho y me gustaban mucho porque se abrochaban y todo perforadora, tijeras y una bola de trapillo por ejemplo aquí tengo uno de una billetera que me hice el curso en el Sena entonces aquí voy a guardar todos mis moldecitos pero casi siempre es bueno colocar de primero lo que más te haga identificar el molde por eso es lo bueno de la bolsa transparente cuando usted los mete en sobres de manila y todo eso pues tiene que pegar una cinta afuera marcar que molde eso bueno, tiene que colocarle con lapicero se puede también, pueden hacer esto con sobres de manila si les queda más fácil a mí me encanta en bolsa plástica transparente porque puedo observar todo lo que hay adentro entonces miren, aquí queda mi molde que de una que yo lo vea ya sé que hay adentro ya sé que esto es la billetera normal vamos a hacer un huequito acá con la perforadora ¿listo? ¿qué les aconsejo yo? que coloquen ahí un adhesivito o un pedacito de cinta acá y acá para que al hacer el huequito les quede más reforzado eso y la bolsa no se les va a rasgar si colocan un pedacito de cinta acá y acá y hacen el huequito queda mejor dicho súper fuerte y nunca se les va a dañar se les va a rasgar hacia arriba ese huequito van a meter su ganchito yo cojo en cada ganchito y almaceno bastantes moldes o sea yo no utilizo un gancho por bolsa de molde no yo utilizo bastantes moldes en cada gancho digamos que todo lo que tenga de bolsos lo puedo meter en este ganchito aquí me caen unos 10-15 moldes una vez que metan todos sus moldes relacionados con alguna cosa por ejemplo yo lo tengo separado por blusas por básicos por pantalones por clientas si hay una clienta que me manda hacer mucho tengo todos los moldes de ella en un solo gancho así entonces bueno meten todos los moldes relacionados cierran su gancho van a cortar una tirita yo estoy cortando de mi trapillo tiritas como de 50 centímetros para la altura que yo quería que me quedaran las moldes ustedes pueden graduar su tira a la altura que ustedes quieren entonces digamos que aquí ya tienen 10-15 moldes meten su tirita una vez que tengan metida su tirita la llevan al rack miren les muestro ese es el que yo le digo este es uno que me regaló mi hermana viejito que tenía por allá arrumazado entonces ustedes lo van a llevar su tirita y la van a colgar ahí la van a amarrar ya les muestro con un moñito entonces miren quiero empezar a mostrarles como quedan de bien organizados pues este es uno que agarré con de estos ganchitos también pero esto no me gusta es porque muchas bolsas que se salen se resbalan y caen entonces es muy maluco por eso no es que me haya gustado mucho por eso me gustaron más estos entonces la amarran de ahí y quiero empezar a mostrarles por ejemplo aquí aquí tengo almacenados todos los moldecitos que son de lencería de cosas de bebé nube de cuna que una estrellita para hacer unos nidos un carrero o sea un cargador un canguro entonces todas esas cositas relacionadas con lencería de bebé las metí acá aquí hay otro este tiene como ropita de bebé miren estas hojitas también no sirve ustedes la pueden colgar de esta esquinita esas que vienen para cuaderno para folder esas también ahí pueden meter moldes pequeños y pues yo porque quería que todas me quedaran centraditas pero si todas las hubiera de esta las pondría de esta esquinita entonces miren aquí está todo lo de bebé mío puedo correr para donde quiera y acá tengo calzoncitos de bebé aquí tengo básicos de pantalón y así sucesivamente entonces mire paso de estar en unas cajas súper desordenado a estar todos mis moldes clasificados bien colgaditos bien ordenaditos y ya no es difícil cuando necesito algo pueden colocar en unas cartulinas de colores que sobresalgan si pueden ver aquí se ven me faltan más porque no me alcanzaron las que tenían para dividir las clases y ustedes pueden colocar ahí por ejemplo aquí camisas de hombre entonces yo ya no tengo que empezar molde por molde donde es que empiezan las camisas no yo ya sé que aquí para allá empiezan las camisas hasta este punto que siguen pantalones de mujer aquí vestidos moldes de vestidos entonces si ven lo fácil que es miren con sus cartulinas sobresalidas las pueden meter en una huesita también para que no se les vaya dañando entonces ustedes con sus cartulinas empiezan a ver yo ya yo quedé encantada cada quien necesito algo simplemente corro mi cartulina sé que ahí están las blusas y necesito un molde de una blusa en los ganchitos tengo por ejemplo en un ganchito puse las blusas que son de tirantes en otro ganchito puse las que son camiseras blusa bueno yo me entiendo mis letras están enredadas porque yo todo lo quiero escribir rapidísimo entonces es muy enredada esta es una que llama tipo túnica así yo les coloco a todas Miriam tía básico hay bastantes bolsas en cada ganchito entonces no vamos a desperdiciar ganchos con poquitos ganchos ustedes pueden hacer esto esto es todo por hoy es un videito que les quería compartir de organizar esto espero que les haya gustado si tienen muchas más ideas también las pueden dejar en los comentarios para los otros usuarios a mi me gustó mucho esta nos vemos en una próxima gracias